Estamos en una plataforma bastante alta y... Señor actor, qué elegancia. ¿Cómo estás, Matías? Bien, muy bien. ¿Cuántas películas has hecho ya? Bueno, ahorita vengo de grabar una. Con la que vengo a grabar ya siete ya. ¿Siete películas has hecho? Sí. ¡Wow! ¿Y cómo te sientes eso? Bien, feliz. Esta sería mi cuarta. Faltan tres por estrenar. ¿Cuántos años tienes, Matías? Diez años. Diez años, siete películas. ¿Has visto? Eso cuando hay talento, dedicación y además el apoyo de tu familia, que si no fuera por ellos. Sí, yo no haría esto. Bueno, ¿en esta película estás también? Sí, soy... En el mojito del personaje. Soy Leopoldo Caravedo, de la familia Caravedo. Yo soy el hermano de una de las que muere. Ya, yo en la historia, yo soy el que tiene el momento más trágico con ella. Y soy el que hace la parte más fuerte con ella, ¿no? O sea... O sea, todo el drama más intenso va por tu personaje. Porque yo le digo algo, entonces ahí como que... Bueno, hay que ver la película, no hay que spoilear. Sí, sí, sí. Y aparte trabajar con personajes basados en la vida real es totalmente diferente que hace otro personaje, ¿no? Sí, sí. Y con conciencia, con conciencia, mi personaje, Leopoldo Caravedo, trabaja con mi papá. ¿Toy a esa grande? Sí, sí. Él ya tiene 30, no, más, no sé, más. Guau. Bueno, el cine nos da esa posibilidad bonita. ¿Cuáles son las otras películas que están por llegar? Bueno, Hotel Paraíso, que se estrena en enero. Voy a grabar una más, Enemigo Oculto. Y voy a hacer una Contondero, No Soy Yo, Eres Tú, que es la que estoy grabando hoy día. Ay, es buena. Para todos sus fans, para todos los niños que nos están viendo que quieren dedicarse a lo mismo, ¿qué les dirías? Que sigan sus sueños y que sus papás que los apoyen. Claro, es importante eso. Listo, Matías, nos vemos después, ¿ah? Por acá, por favor. Oye, El Enano 7 películas, ¿ah? Por acá es la madre, ¿eh? No, no, por ahí es la madre.